Estas son las noticias de WGCU News en español para radioconciencia. Soy Andrea Perdomo. Esta semana, el condado de Collier comenzó a aceptar otra ronda de solicitudes para Collier Cares. El programa proporciona fondos de ayuda federal para personas que atraviesan dificultades económicas como resultado de la pandemia de COVID-19. Las personas que califican pueden recibir hasta $10,000 por pagos de alquiler, hipoteca o servicios públicos vencidos, y hasta $1,200 por la deuda de cuidado de los niños. Se aceptarán solicitudes hasta el 31 de agosto. Para obtener más información sobre el programa Collier Cares y otros servicios de ayuda proporcionados en el condado de Collier, llame al 311. Las escuelas secundarias públicas del condado de Collier comenzarán sus prácticas de equipos atléticos de otoño el 31 de agosto. El director de deportes del distrito escolar, Mark Rosenbaum, anunció la fecha de inicio el martes después de reunirse con los directores de deportes en el condado. El News Press informa que las prácticas comenzarán una semana después de la fecha más temprana permitida por la Asociación Atlética de Escuelas Secundarias de Florida. Las escuelas del condado de Lee no han anunciado una fecha de inicio para sus prácticas atléticas de otoño. Anticipándose a los posibles efectos de la tormenta tropical Laura en el suroeste de Florida, el Departamento de Salud del Condado de Collier anunció que cerrará temporalmente los sitios de prueba de coronavirus al aire libre. El sitio de prueba en la ubicación del Departamento de Salud de Immokalee se suspenderá desde el domingo 23 de agosto hasta el martes 25 de agosto. La Organización Sin Fines de Lucro, Victory for Youth, patrocinará un evento de distribución de alimentos el sábado en Naples. Los alimentos frescos estarán disponibles sin costo por orden de llegada en el 3001 Santa Bárbara Boulevard en Naples, cerca de la intersección de Golden Gate Parkway. La comida se distribuirá el sábado 22 de agosto desde las 9 y media de la mañana hasta el mediodía. Estas son las noticias de WGCU News en Español para Radio Conciencia.